El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, destacó que el país ha mejorado su competitividad a nivel internacional, a partir de las obras de infraestructura que se han hecho en materia de comunicaciones, particularmente en la ampliación de la red carretera, de los puertos y la red ferroviaria. El Foro Económico Mundial, que es una organización internacional que elabora indicadores sobre las condiciones de desarrollo de 140 países en el mundo, nos ha dejado ver que México sí ha avanzado en estos últimos cuatro años en materia de infraestructura. Ocupamos el lugar número 67 entre 140 países. Hoy somos el país, o fuimos calificado ya el país, número 57 a partir de la infraestructura que tenemos y que hemos construido y desarrollado. Al inaugurar el Macro Libramiento de Querétaro, centenario de la Constitución, el presidente añadió que como mexicano se puede estar orgulloso del país y de la fortaleza que se tiene, pero sin olvidar que se compite con otras naciones para atraer inversiones, y en eso el desarrollo de la infraestructura es fundamental. Este gobierno se ha propuesto llevar a cabo la construcción de 52 autopistas, que tiene una extensión de más de 3 mil kilómetros. Esta es la infraestructura que estamos construyendo. Con la obra que hoy estamos entregando, teniéndoles a ustedes por testigos, estamos inaugurando la autopista número 35. También nos hemos propuesto ampliar la red carretera federal de nuestro país, con 80 carreteras. Algunas ya construidas, pero que realmente no solo hemos modernizado, hemos completamente reconstruido. Y estas 80 carreteras tienen la extensión de otros 3 mil kilómetros. Y además, 56 libramientos. Y estos 56 libramientos son para evitar el tráfico pesado que pasa por algunas comunidades y ciudades, y que verdaderamente altera la calidad de vida que tienen los habitantes de estos lugares. De esos 56 libramientos, hemos concluido ya 32. Con este libramiento se espera beneficiar con el ahorro de 60 minutos en su recorrido a unos 13 mil 200 vehículos que transitan diariamente de Palmillas a Apaseo el Grande. Notimex.